Todo comienza en esta casa que antes fue propiedad de Arthur que era el dueño de una mina de plomo y vivía aquí con su única hija Lucy. La niña murió por intoxicación por plomo y más tarde él. La casa se ha mantenido vacía hasta que llegó esta familia. Los niños dicen que escuchan la voz de una niña que los llama desde el cementerio que está muy cerca de la casa. Esta familia trabaja cuidando casas abandonadas como esta hasta que se venden. El tipo dice que había otra persona cuidando la casa hace tres meses pero que no pudo seguir. La niña intenta bajar el equipaje pero se entretiene mirando fijamente una tumba. El papá le dice que vayan a verla y la niña empieza a correr hasta que se encuentra con la tumba de Lucy. La niña que murió más o menos cuando tenía su edad pero en el 86. Toma la muñeca y empieza a cantar pero escucha a alguien susurrándole. Llega el papá y le dice que deje la muñeca. Le menciona que la niña tenía 7 años cuando murió como ella y después se la lleva. Una vez en la habitación la madre le explica que la niña murió por el plomo que mata gente y el papá se incomoda. Esos dos pelean por todo. Más tarde la mocosa duerme mientras se abre la puerta de su habitación. La sombra le dice que vaya al cementerio. No soy muy experto haciendo amigos pero creo que la niña no se siente muy cómoda con la idea de ser amiga de la muerta. Debería ser un poco más sutil la muerta y menos agresiva para conseguir amigos. El papá no le pregunta ni siquiera por qué gritó. Solo se lleva la muñeca que estaba en la tumba. Piensa que la niña la tomó a pesar de que él vio como la dejó. Guarda la muñeca y vuelven a acostarse. Pero la mocosa impertinente va hacia la tumba de la mocosa muerta. Pero los papás se dan cuenta, se emputan y se la llevan. No pudieron por lo menos maquillar bien a la mocosa. No sé cómo pretenden que uno se asuste si hacen estos disparates. La vaina es que la niña mal maquillada se da cuenta que deben lamberse los padres de la mocosa para estar con ella. Sí, se escucha tan estúpido como realmente es. La vaina es que cargan un mueble y aparece la mocosa mal maquillada. Y toca a la mujer. Sí, quién diría que un dedo meñique y un mueble podrían hacer tanto daño. La vaina es que despachado a los padres, la hija ve los cuerpos y piensa. Uy, ahora puedo jugar con la muñeca sin que estos dos tarados me molesten. ¡Esta perra está loca! Y se vuelve amiga de la niña. Días después se encontraron el cadáver de la carajita sin ningún signo de lesión. Y con una sonrisa en el rostro. Y el de los padres tal cual los vimos. Así acaba esta porquería. Suscríbanse, denle like, hagan comentarios, tú sabes, porque así que yo enseño a gente.